La Fiscalía Europea reclama al juez penado parte de la investigación del caso Begoña Gómez y apropiarse del mismo para llevarlo directamente. Y esto puede suponer que el juez penado deje de investigar a Begoña Gómez y tenga que traspasar el expediente a la Fiscalía Europea que tendrá que hacerse cargo a partir de ahora. ¿Qué hay detrás de este movimiento? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Y es bueno, es malo que el juez penado ceda la investigación a la Fiscalía Europea? ¿Es una forma de apartar al juez con el fin de extraer alguna ventaja para el entorno de Pedro Sánchez? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar todo esto y lo vamos a enlazar con otras noticias que han ocurrido que nos permitirán entender la real motivación. Es decir, los aspectos psicológicos detrás de este movimiento que, lejos de representar una posibilidad de elevar a una entidad neutral la investigación de Begoña Gómez, podría suponer su salvación. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos aquí la noticia. La voy a compartir. La Fiscalía Europea reclama al juez penado parte de la investigación del caso Begoña. Esta abocación puede afectar a la situación de Begoña Gómez como investigada que está programada para el 5 de julio. De momento, de partida, si la Fiscalía Europea se hace cargo del caso de Begoña Gómez y esto obliga a Juan Carlos Peinado a pasar el expediente, sus actuaciones serán interrumpidas hasta que la Fiscalía Europea inicie sus trámites. Digamos que la Fiscalía Europea suplantaría al fiscal de Madrid en la investigación. Al menos, hasta considerar si hay o no delito. Pero claro, aquí tenemos la trampa. Si hay delito, entonces seguiría la Fiscalía Europea y esto legitimaría, por así decirlo, al juez peinado, legitimaría a todas esas organizaciones y deslegitimaría a todas aquellas personas que han defendido Begoña Gómez, diciendo que la investigación estaba infundada, estaba basada en recorte de tabloides, asociaciones ultraderechistas, bulos, etcétera, etcétera, lo que has escuchado de los ministros, sobre todo. Bueno, esto depende también de lo favorable o no, lo alineados o no que estén los fiscales europeos con el fiscal general del Estado, que depende, ¿de quién depende? Pues eso, del gobierno y que es muy afín a Pedro Sánchez. Así que, bueno, esto puede tener un revés interesante, un revés bastante ventajoso. Yo creo que en el momento en el que se trata de apartar un juez que está mostrando ser bastante directo y contundente en sus actuaciones, buscando indicios de delito, siempre que se le consiga apartar es una forma de volver a mezclar la baraja y, por tanto, es una ventaja para Begoña Gómez y para Pedro Sánchez. Independientemente de lo que vaya a pasar, estamos ante una posibilidad de volver a barajar las cartas y ver qué es lo que sale. Entonces, eso es como una jugada de póker en la que, bueno, ves la carta que tienes y dice, no, mira, cambio todas las cartas. Ahí te puede salir algo mejor, ¿no? Pero seguimos leyendo. La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por unos presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Se trata de todo lo que afecta a una UTE en la que participó en una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es, financiadas con fondos europeos. Es por eso que interviene la Fiscalía Europea, porque los fondos son europeos. Este movimiento se produce después de que, la semana pasada, la unidad central operativa, la UCO, de la Guardia Civil, se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionando con la investigación por orden de la Fiscalía Europea. Bien, vamos a ir un poquito más allá. Cabe recordar que el pasado 26 de abril, este órgano comunicatario se interesó por la causa y preguntó a Pinado, el juez que admitió a trámite la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. En ese decreto del 26 de abril al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía Europea pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento estaría implicada la UTA Innova Next SLU, Escuela de Negocios de Vale, integrar una sociedad propietad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien manos limpias señala como beneficiario de las recomendaciones o avales de Begoña Gómez. Los fiscales delegados Laura Peillon, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea podría en su caso llegar a ejercer su competencia para investigar dichos contratos si así lo estiman pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. En una providencia a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el juez de Madrid contestó que los hechos que investigaba constaban procesos de adjudicación de distintos contratos por parte de Red.es, entre otros a la UTA compuesta por las entidades Innova Next, Sociedad de Grupo Barrabés SLU, Escuela de Negocios y The Valley. Ante la petición de la Fiscalía Europea, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que debía determinarlo como así ha hecho hasta ahora. Reclamó expedientes de Red.es. En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión relativos a servicios de información para el empleo en la economía digital, dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas. Además, anunció que, una vez identificados los proyectos anteriores, debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo, la UAFSE, para que le remita información de si dichos contratos habían sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado. Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ha ordenado varias diligencias, incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de varios cargos de Red.es para el 16 de junio. Ahora, este nuevo decreto de abocación parcial que edita la Fiscalía Europea para que se transfiera parte del procedimiento puede afectar a las comparecencias programadas. Y esto es así porque, una vez anunciada la abocación, el juez instructor pierde la potestad sobre lo que se queda la Fiscalía Europea y, por tanto, no podría preguntar sobre esos contratos ni a los testigos de Red.es citados para el 16 de junio ni a Begoña Gómez. Es decir, que en el momento en el que la Fiscalía Europea se hace cargo de esto, el juez tiene que paralizar las interrogaciones a Begoña Gómez y a los testigos. A mí no me cabe la menor duda de que, si esto está a sabiendas del Fiscal General del Estado, que depende y es afín a Pedro Sánchez, el Fiscal General del Estado no renunciaría a la posibilidad de presionar o invitar a la Fiscalía Europea, sobre todo si hay personas que son afines políticamente, a que se haga cargo de esta parte. ¿Con el fin de qué? Con el fin de, eventualmente, si se archiva la causa, poder utilizar ese argumento y decir, veis, la Fiscalía Europea ha dicho que no hay nada y deslegitimar así al juez peinado. Si existe una mínima posibilidad de aprovechar esa vía, no te quepa la menor duda de que, conociendo el perfil de personalidad de Pedro Sánchez y todo lo que ha hecho hasta ahora, fíjate con el tema de la amnistía, por ejemplo, no renunciará a optar por esa vía, a jugársela por esa vía, con todo de que Begoña no preste declaración y con la oportunidad de tener una autoridad que se considera más neutral, que es la europea, que podría jugar a su favor. Y esto es súper interesante. En una nota difundida por la Fiscalía Europea y recogida por esta agencia de noticias, se añade que fue el pasado 3 de junio cuando recibieron la información proveniente del juez instructor y tan solo tres días después, el 6 de junio, decidieron asumir la competencia. En el marco de esta causa, que afecta a la esposa del presidente, se pronunció también la audiencia provincial de Madrid tras el recurso de apelación que presentó la Fiscalía, solicitando el archivo de las actuaciones. El pasado 29 de mayo, en concreto, señalaba que sí existen datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación en lo relativo a las adjudicaciones de la Administración Pública a la empresa Innova Next SLU del empresario Juan Carlos Barrabés. El tribunal explicaba que, de la documentación unida a la denuncia inicial de Manios Limpias, se desprende que Innova Next SLU del entramado empresarial de Barrabés obtuvo contratos con Red.es, ganando a ofertas económicas más atractivas y que, al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta. Sin embargo, lo que sostiene la denuncia de que Gómez habría podido mediar en el rescate público de Europa, de Air Europa, gracias a su supuesta conexión con el ex consejero del edado de la compañía Javier Hidalgo, la sala aseveraba que es una simple conjetura más allá de llamativas, coincidencias temporales y personales. Y dado de que sólo veía base en lo referido a la adjudicaciones a Barrabés, le decía al juez que debía limitarse a esos hechos y debía dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora dado el carácter genérico del inicial oficio que emitió. Es decir, que orientó al juez de investigación a priorizar en aquello que tenía unos mayores indicios de delito. La denuncia de manos limpias. Cabe recordar que la denuncia de manos limpias a la que tuvo acceso Europa Press fue registrada por su presidente Miguel Bernat el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, prevaleciéndose de su estatus personal después del presidente del gobierno de España, ha venido recomendando a Barando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios beneficiados por esas recomendaciones o avales de Gómez es Carlos Barrabés y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. Este empresario además montó el máster de transformación digital competitiva, social competitiva, de la denunciada sostenían y añadían que la cátedra de Begoña Gómez fichó además a ese empresario como profesor asociado. Por otro lado apuntaban que Víctor de Aldama, quien está investigado en la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del caso Coldo, era contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,7 millones antes de que se negociara el rescate de la compañía Euroeuropa filial de Globalia. A esto suma que Euroeuropa pactó pagar 40.000 euros al año al Instituto de Empresa, Africa Center, de la denunciada y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelo de primera clase para Begoña Gómez y su equipo. Es decir, que Víctor de Aldama beneficiándose de las ayudas del gobierno dada por su marido, que no se abstuvo por lo visto de las votaciones en el Consejo de Ministros acerca de estas entregas, se beneficiaba por, donaba como contrapartida a las organizaciones, a los proyectos de Begoña Gómez, tanto dinero en metálico, una financiación de 40.000 euros, como dinero en especie, no dejándole pagar o dándole dinero, vuelos gratis a cambio, por así decirlo, para viajar por África, ¿no? Bueno, por África o donde quería, 15.000 euros como forfé, ¿no? No hay que olvidar que el gobierno en 2024, según The Objective, rozó su récord de opacidad informativa en el primer trimestre. Los diferentes ministerios españoles denegaron hasta 96 veces solicitudes de información pública un 9% más. Bien que ya había opacidad en los meses anteriores, en los años anteriores, pero este año ha incrementado. El gobierno ha vuelto a hacer gala de opacidad informativa en el primer trimestre de este año, un periodo marcado por la inestabilidad política tras la nueva investigación de Pedro Sánchez. Los datos del portal de transparencia actualizado a 31 de marzo y cribados por The Objective señalan que los ministerios españoles denegaron hasta 96 veces solicitudes de información pública realizada por ciudadanos. Una cifra que se convierte en la tercera más alta en una década y muy cerca de los registros históricos conseguidos consecutivamente en los años 21 y 22. Es decir, que desde que está Pedro Sánchez, la opacidad está incrementando año tras año. Desde su constitución, el gobierno de coalición del PSOE, Unidas Podemos y ahora Sumar, han batido todos los récords de opacidad informativa. En 2020, en plena pandemia registraron 284 resoluciones denegatoria de información. En 2021 se llegó a las 419 y en 2022 a las 533, del mayor récord conseguido hasta la fecha. En 2023, la cifra se ralentilizó hasta las 352, aunque marcó la tercera más alta desde que existen registros. Y este 2024, los datos apuntan a que nuevamente se puede estar cerca de cifras históricas. Formalmente, se puede pedir cualquier tipo de información a la administración central, todos los ministerios y la presidencia del gobierno y otras entidades como la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España. La pregunta se envía de forma digital o presencial. Y si es que se deniega la información, se puede apelar al Consejo de Transparencia, que puede obligar al Ejecutivo a dar información. Sin embargo, la administración tiene una serie de justificaciones para no dar información requerida. Van desde los intereses económicos y comerciales, la seguridad nacional, la defensa, la garantía de confidencialidad, el secreto requerido en proceso de toma de decisión o hasta la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales administrativos disciplinares, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, las relaciones exteriores o la protección del medio ambiente. En este sentido, el gobierno es particularmente receloso con información financiera y económica, en especial la reclamada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industrial, SEPI, y sus empresas participadas. De hecho, el Ministerio de Hacienda lleva más de dos años ocultando cualquier tipo de información relacionada con los rescates de empresas, partiendo por el expediente de Euro Europa en el punto de mira tras la irrupción del caso Coldo a más o más recientemente los detalles de la compra de acciones de telefónica. Aquí tenemos otro artículo, Transparencia exige por octava vez que Yolanda Díaz detalle el gasto de sus viajes. Anda, Yolanda. Y aquí tenemos el gráfico de las resoluciones denegatorias en el primer trimestre de cada año desde que está la serie histórica en 2015. Ministerio con más rechazo. El Ministerio de Hacienda ha denegado 23 de la 96, mientras el Ministerio de Transporte ha realizado 13 y el Ministerio de Trabajo otras 6. La mayoría de las veces por intereses económicos o garantía de confidencialidad. El único que les supera es el Ministerio de Interior con 30 rechazos, casi siempre argumentando razones de seguridad o investigación de delitos. Dentro de los requerimientos con mayores rechazos encontramos la solicitud de información sobre la productividad y los incentivos a la productividad, entiendo yo, de los funcionarios de la Agencia Tributaria de Valencia el año 2023. El organigrama y objetivos de esta entidad en Castilla-La Mancha, la publicidad institucional de los ministerios, la publicidad institucional de loterías, llegadas de inmigrantes irregulares, listado de suplementos del Benidormfest de suplentes. Información sobre personal militar, embarcación de la Guardia Civil, actuaciones de consejeros de Renfe, contratos y adjudicaciones de ADIF o acuerdos migratorios con Alemania. Bueno, interesante, pero volviendo al tema de Begoña, en fin, esta actuación ¿a qué atiende? Atiende posiblemente a que, tal como busca el Partido Popular, este tipo de investigaciones se lleven desde Europa, lo cual legitimaría más a intervenir y, por tanto, presionaría más al gobierno, lo cual sería un elemento en contra de Pedro Sánchez y los intereses del gobierno y Begoña Gómez. O tal vez es un intento de apartar al juez, que estaba siendo bastante agresivo en esta causa, con el fin de que se vuelvan a barajar las posibilidades de que alguien, de que ese expediente caiga en mano, caiga en mano de alguien que puede tener, puede ser sujeto a algún tipo de influencia por parte del fiscal general del estado, por parte del entorno de Pedro Sánchez y así conseguir que una autoridad superior, supranacional, como la Fiscalía Europea, al final deslegitime directamente al juez penado. No hay que olvidar que, de no haber delito, todo volvería en mano al juez que podría elegir seguir avanzando en esta causa, lo que pasa que avanzaría bastante deslegitimado en su autoridad moral para avanzar en esa investigación. En fin, se le haría bastante cuesta arriba. Esto legitimaría más bien a los que defienden la idea, ¿no? El relato de que existe una derecha mediática y judicial de que está medrando en contra de los intereses del gobierno. Sería bastante cantoso en ese sentido y despertaría bastante sospechas. Invertiría el relato, desde luego, a favor de Pedro Sánchez. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Te espero en los comentarios para dar lugar al debate acerca de esta noticia que no deja de abrir perspectivas que pueden ser buenas para Pedro Sánchez, desde luego mejores respecto a la posibilidad de que el juez penado siga adelante. Desde luego, esa es una posibilidad que abre oportunidades, ¿no? De salida a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad. Podrá tener más vídeos, acceso a más vídeos que te vayan contando cómo va a acabar esta historia, siempre con una lectura psicológica de intenciones, motivaciones que nos permitan ir más allá de la noticia. Con esto es todo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.